¿Qué pasa con las elecciones de mi país? 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 ¿En serio? Pues nadie se ha quejado a frate electoral ni nadie ha quejado por los presidentes que han quedado. O sea, de hecho, todo el mundo ha estado bastante conforme. Pero estas elecciones de mi país. Pero estas elecciones no. ¿Qué pasó? ¿Conservadores frente liberales? No puedo decir que liberales del todo porque tengo una familia que viene... O sea, vengo de una familia católica que yo podría decir bastante conservadora. Mis abuelos tienen un pensamiento bastante conservador respecto a muchas cosas y aún así ellos estuvieron de acuerdo con que muchas de las cosas que se dijeron estaban mal. Los que votamos por Carlos Alvarado fuimos una manada de liberales y una manada de huilas que queremos que Costa Rica se convierta en Sodoma y Gomorra, que fue el tema de cuestión. Bueno, pues les voy a decir algo así. Estamos en un siglo, en una época de cambio en donde muchas cosas se han desarrollado. Tecnología, pensamientos, ideologías, etc. Que no quiere decir que antes no hayan existido. Si existieron, por supuesto. Pero antes se presionaban, se oprimían. Ahora se busca que eso no suceda. Porque se supone que si vivimos en una época en donde ya el conocimiento es vasto y la sabiduría mucha. Parte de una integridad nacional, parte de una igualdad es que no haya opresiones de ninguna parte. De parte de nadie y hacia nadie. Costa Rica ha sido catalogada como la Suiza Centroamericana, muchos años antes, por ser pacífica, porque no tenemos con un ejército, no contamos con un sistema militar. No hemos tenido guerras importantes casi nunca, como lo mencioné. De hecho, la independencia nos llegó lo más pacífica posible. Hemos tenido un país representado por paz. Así de simple. Pero en estas elecciones no hubo paz. Para muchos. Ser gay en estas elecciones fue bastante difícil. Yo no lo soy, pero lo comprendo. Muchos de las personas homosexuales, figuras públicas, no figuras públicas. Debido a las campañas políticas y de que un representante estaba a favor y el otro en contra. Las personas que iban con ese representante que estaba en contra se vieron con el derecho de acusar, de maltratar, de juzgar a todas esas personas homosexuales. El domingo que se ganó la elección, por parte del candidato liberal, se podría decir. Empezaron a sacar memes de que ahora sí iba a ser que hizo un Michael Murray y que ahora Costa Rica se iba a ir para la mierda y cosas así. Y bueno, yo no sé qué les diga, pero hasta estas elecciones nunca se habían metido de esos temas en cuestión, en la política. Y no somos un hombre común aún, digo yo. Esas personas no se han tranquilizado. Hasta el día de hoy han inventado un sinfín de excusas. Y una de ellas fue que hubo fraude electoral. Bueno, sí conocen un poquito de la historia de Costa Rica. No es como que yo sea historiadora ni mucho menos, pero me puedo creer con el derecho de que me han dado bastantes clases de estudios sociales y de historia, de verdad, un pequeño conocimiento. Como para saber que desde que José Figueres Ferrer fundó el Tribunal Supremo de Elecciones jamás ha habido un fraude electoral. Nunca. Por lo que mencioné anteriormente, son el poder más organizado de este país. ¿De parte de otro poder le puedo esperar corrupción? Sí, lastimosamente. De parte del tribunal puede haber corrupción. O sea, yo no digo que no, porque corrupción en todas partes. Corrupción no está en la iglesia. Corrupción en todo lado. Pero... No creo que hubiera fraude electoral. ¿En qué se escudan? Que contaron demasiado rápido los votos y que qué misterioso. A ver, señores. Vivimos en un mundo en donde ahora hay tecnología. Ya no lo tienen que contar a mano y no tienen que pasarse los resultados a caballo y por eso tienen que durar dos días porque resulta que todo es a mano y los caminos son de lastre y se pasan las papeletas en carreta, ¿verdad? O sea, no. Gracias a Dios ya no vivimos en esa época. Ahora vivimos en una época en donde si se contaron 300 votos para un partido, 350 para el otro, nada más se manda un mensajito de texto y se pone, bueno, 350 para tal, 300 para el otro. Se llama por teléfono y ya se registran así de fácil los resultados. Segundo. Eran solo dos partidos políticos, solo dos candidatos. O sea, que solo había cuatro clasificaciones. O era para uno, o era para el otro, o era voto nulo, o voto en blanco. Así de simple. Si yo solo tengo cuatro clasificaciones y soy un miembro de mesa que tengo que contar esa hora, nada más llego y agarro cuatro cajitas y bueno, empiezo a separar así. Y en eso, yo no sé, señores, no puedo juzgar su eficiencia, pero de parte de mí, ni de parte de todos los demás que lo hemos considerado, uno no dura cinco horas. Yo no duro cinco horas separando papelitos. Nadie lo hace. Entonces, ¿a qué voy? Señores, ya ganó una persona, ya una persona quedó electa. Si ustedes desean tener un gobierno de paz, un gobierno de democracia y un gobierno en donde todos estemos felices, abocan bien el favor y dejen de estar con sus estupideces. De ambas partes, ya, ya es hora. Hablen de fútbol, vea, ya viene el mundial. ¿Por qué no hablan de fútbol? En serio, ya la política cansó, ya, ya, esto pasó de moda, ya, ya, ya ganó uno, ya. Ya no hay más nada que decir. Nada. Y, señor, si usted es de esos que solo se pasa quejando del gobierno, sí, el gobierno tiene muchas cosas malas, sí. Se ha equivocado en muchas cosas desde épocas memoriales, no solo el presidente anterior. Resulta que, bueno, desde presidente se equivoquen en una sola cosa y eso le queda al siguiente, y el siguiente solo tiene cuatro años para resolver eso y hacer todo lo demás. ¿Usted cree que da tiempo de cuatro años de solucionar un país? No, pero ni en Estados Unidos, señores. Entonces, si usted es de esos que se queja del gobierno y quiere que el gobierno le solucione su vida, y usted pretende que el gobierno lo mantenga y que el gobierno, no sé, usted hubiera recuestado, señor, disculpe, pero el gobierno lo hacemos los habitantes, no solo el presidente ni la asamblea legislativa. Nosotros elegimos al presidente, porque el presidente es nuestro representante con los demás países. Él da la cara por Costa Rica, pero nosotros somos Costa Rica. Así que si usted quiere un gobierno de paz, de igualdad y de democracia, promueva paz, igualdad y democracia. No guerra, no peleas, no pensamiento cerrado, por favor. ¿Usted quiere surgir en la vida? Esfuércese, porque eso el gobierno no se lo debe usted. Porque de algún lado viene el dicho, ¿no?, de que a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, por favor, Costa Rica, ya es hora de que esta cochinada pare. Ya me tienen harta, en serio, a mí y a muchos. Así que, hablen de fútbol. Vean, ya salió el álbum de Panini. Cómprenlo. Relájense. Llénenlo de postalitos. Ay, si así se relaja. Uy, vean, que yo le compro los condenados stickers ahora. Se los compro. Para que ellas se relajen. Porque jamás habían habido unas elecciones tan tensas en mi país. Y me preocupa. Me preocupa porque nos salvamos estos cuatro años. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos? Si esto va a seguir así, disculpen, señores. Pero, no sé de dónde se va a armar una carga así. Con palos, seguro, con los palos de escoba de las casas. Porque aquí no tenemos armas, pero ni para nada. Ay, habría que quitarles a los asaltantes, digo yo. Ah, tal vez. Pero, señores, defiendan su democracia. Y defiendan su pensamiento, está bien. Si usted tiene una forma de pensar, está bien. Pero con respeto. Todo con respeto. Bueno, esto era todo. Y muchas gracias.